Los recursos y aprovechamiento de sus montes... ...han atraído desde épocas remotas... ...a muchas y diferentes culturas, hasta Constantina. El pueblo nació en las faldas del Cerro del Castillo... ...hoy día, seña de identidad paisajística... ...de origen almorávide... ...conserva la mayor parte del recinto poligonal... ...y están completas tres de sus siete torres... ...aunque sin duda, la más imponente... ...es la del homenaje, que con sus 12 metros de altura... ...domina el Valle de la Osa. Inspirado en la naturaleza del valle... ...y utilizando una receta familiar... ...de más de 80 años de antigüedad... ...Patricio y sus hermanas se pusieron al frente... ...de este pequeño obrador, hace una década. Desde que se recolecta hasta que se termina... ...es todo hecho a mano... ...no hay máquinas, no hay nada... ...todo el proceso, desde que se lava, se parte, se trocea... ...todo es hecho a mano... ...es una fruta sostenible... ...es de la zona, no tienen productos químicos... ...y es lo que intentamos, que sea lo más natural posible". En total, hasta 32 sabores elaborados y envasados... ...a la manera de antaño... ...con los que el viajero puede rememorar... ...los sabores y aromas de la Sierra Sevillana.